Si no, no estaría aquí, ¿no? La verdad, estaría reposando, o durmiendo, o descansando, pero... Con Mariana fueron terribles. O sea, la verdad, con Mariana fueron terribles. Pero cuando el español es el que le está yendo mal, no dicen nada. Muy buenas con todos. Como siempre, espero que estén muy bien. Empezamos este video con Ari Gameplays, la cual mostró un poco su disgusto con respecto a los comentaristas de La Velada, argumentando que hacían de menos a los participantes de LATAM a la hora de que estos dominaban el combate. Así lo argumenta Ari Gameplays. La verdad, a mí me impresiona mucho lo del tema de comentaristas. Lo del tema de comentaristas, yo no sé si la gente no se da cuenta, pero contra LATAM es muy cañón, ¿eh? O sea, de verdad, contra LATAM es muy cañón. Porque cuando... A ver, definitivamente Ama y Alana en todo el tiempo fueron superior a Nisaxer y a Selin. Y, o sea, como que maquillaban mucho. Maquillaban mucho todo el tiempo del comentario. Nunca dijeron de, ay, Nisaxer ya le entraron muchos, o está cansada, o eso. También tomó como ejemplo el combate del Mariana, en el cual Ari dice que los comentaristas fueron horribles con él. Aparte que también argumenta que cuando eran los españoles los que no les iba bien en el combate, los comentaristas no decían nada al respecto. Pero cuando se trataba de los latinos, sí. Ahí sí se aventaban con todo de que ya no puede, está cansada, se nota que está perdiendo. Con Mariana fueron terribles. O sea, la verdad, con Mariana fueron terribles. Pero cuando el español es el que le está yendo mal, no dicen nada. Eso es raro. Eso es muy raro, no entiendo por qué hacen eso. Siento que pueden comentar igual para todos. O sea, al final de cuentas queda la nacionalidad. Al final de cuentas es lo que se está viendo. ¿Crees que Ari Gameplays tiene la razón? ¿Notaste algún tipo de preferencia de parte de los comentaristas de La Velada? Déjamelo en los comentarios. Y ya que estamos hablando de La Velada, pasamos con Ibai, el cual rompió el silencio y habló seriamente de lo que fue su beef con Anuel. Incluso aseguró que Anuel se sintió mal tras su pésima presentación en La Velada del Año. Anuel estaba bastante jodido después de lo que pasó, os lo tengo que decir. O sea, fijaos que es un tío que ha hecho cientos de cosas y ha hecho muchos conciertos y tal. Y hostia, a mí me dio pena, tío. ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo no sabía qué reacción había tenido, evidentemente. Yo me fui a mi casa, él también a la suya, y dije, bueno, habrá que seguir con mi vida, ¿no? Me lo voy a hacer. Y acabó bastante jodido. Acabó bastante jodido. Obviamente, claro, yo también en ese momento del directo también acabé bastante jodido, porque la pitada en el Bernabéu era brutal. No sé si alguien de aquí del chat, que me imagino que sí estuvo en el Bernabéu, pero yo pocas veces he visto eso en mi vida. O sea, hubo un momento que hasta me puso un poco tenso. No tenso, pero empezó a ser ciertamente desagradable. O sea, era una pitada como si hubiese marcado Messi en el Bernabéu, ¿sabes? Fue un poco de decir, hostia, debería ser el mejor día de mi vida a nivel profesional o uno de los mejores. Y hubo un momento que fue, uff, impacto. Ibai también descartó esta teoría que se creó con respecto a que supuestamente era marketing todo este mal show de Anuel, cosa de lo cual no podrían estar más equivocados. Y nada, lo hablaremos el miércoles con Anuel. Haremos una charla, yo creo, interesante. He visto varios comentarios que me han llegado en Twitter sobre que era como una campaña de marketing o para tal. Gente, en absoluto, honestamente, os lo digo de corazón, yo no soy cantante, es decir, yo juego al Minecraft. O sea, yo no puedo tener un beef con Anuel porque, es decir, él me puede llamar pescabicho, pero yo juego al Minecraft en el Nether. O sea, es decir, no estamos haciendo la misma cosa, no tiene sentido, no es una campaña de marketing, es una cosa que ocurrió, de verdad. Que sabéis que acabamos descontentos en general todos con ese final, pero no, no. O sea, hay gente que se cree que esto estaba preparado, rollo que no, que en la velada se preparó esa voz de Mickey Mouse para después hacer un directo con An... No, 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 no. Eso ha sido un error que ha ocurrido, es un error real. Y entonces hemos decidido, aprovechando que Anuel está en España, poder contaros un poco cómo vivimos la experiencia de esos últimos minutos de la velada, ¿no? Pero no, no, no es una campaña de marketing. Hay gente que se cree que yo el miércoles anuncio un álbum. Y como yo sé que a ti te encantan los videojuegos, quiero recomendarte Instagaming, la mejor plataforma para que compres tus videojuegos favoritos al mejor precio. Lo mejor de todo es que no se limitan, ya que tienen juegos para todas las consolas. No pierdas más tu tiempo y aprovecha las ofertas y descuentazos que hay en Instagaming. Te dejo el link en la descripción. Ahora pasamos con Imantado, el cual se burló de Reborn. Admito que estoy exagerando un poquito. Lo que sí es cierto es que lo arremedó de forma satírica en el roleplay, con una frase la cual el trajeado siempre repetía. Luego será, es que no se hago de la monotonía de los códigos 3, que solamente voy a joyería, o normal. Si luego se hacen cosas así y nadie viene. Venga, si te puedo dar un consejo, tenemos que volver a 2019. Sí, yo creo que es hora de salir a patrullar con trajes y... Yo, Garrido, diría entrenamiento militar. No, porque el traje... ¡Ay, te he dado dos! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Y recuerden! ¡Bienvenidos a 2019, gente! Venga, venga. ¡Rápidamente! ¡Venga, rápidamente! Y para finalizar pasamos con Auron, el cual habló sobre esa enfermedad que empieza con C y termina en Ovid que hubo en la velada, ya que algunos streamers conocidos que han compartido con Auron cayeron enfermos en este pequeño rebrote. Hubo co... En la velada, Zorman enfermó. A ver, es normal que en sitios donde hay mucha gente haya pequeños brotes de co... Yo no tengo co... La verdad. Si no, no estaría aquí, ¿no? La verdad. Estaría reposando o durmiendo o descansando. Pero... Es normal. Cuando hay mucha gente, esto pasa en conciertos, pasa en muchos lugares. Hay pequeños brotes. Con que lo tenga uno, ya se lo va pegando a este, al otro, al otro, al otro, y se crean pequeños brotes. Yo no lo tengo. Y entre esas personas que se enfermaron, está Gemita, la cual mediante su cuenta de Twitter diría lo siguiente. Hola familia. Me sabe fatal, pero vamos a tener que posponer el extensible debido a que he dado positivo en COV y no quiero exponer a mi familia ni a nadie. Cuando tengamos nuevas fechas, os las haremos saber. Muy bien. Ahora que tenemos el contexto de esto, hubo una publicación la cual de cierta forma busca vincular a Auron y Gemita. La publicación es la siguiente. Cuando salga AuronPlay positivo, tendremos la confirmación definitiva, amigos. A esta publicación, Auron respondería. Negativo en COVD, positivo en Eina, me ha salido. Sin más, déjame tu opinión con respecto a todos estos temas en los comentarios. Recuerda suscribirte y dejar tu like para que no te pierdas de este y más contenido. Si deseas, también te puedes unir como miembro del canal que tan solo cuesta 50 centavos de dólar y tu nombre va a aparecer por aquí abajo todo lo que dure la membresía. No es obligatorio solamente para los que deseen apoyar al canal monetariamente. Quien les habla, Javier Romero desde Endirecto News. Gracias. 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 Gracias.